Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy DonPapa y vamos a seguir con la serie Sherlock Holmes, Grimes and Punishment, Crímenes y Castigos. Ok, nos habíamos quedado en el anterior capítulo en lo que es el interrogatorio de Leon Harter, que es este que está acá, este campeón, Hurley, perdón, Leon Hurley, que es el jardinero de la casa de Woodman Lee, donde estaba Peter el negro y se ve que hay alguna tramocha media rara con la vieja, que yo estoy seguro, estoy seguro, me arremango porque estoy seguro que este, este hijo de puta, fue el que asesinó a Peter o la vieja lo llamó a este para matar a Peter o cosas por el estilo. Bueno, tenemos que investigar según la carta de Hurley y sus propias palabras, como dice acá, escondió algo en el lugar donde guardan los útiles de jardinería. Es jardinero en Woodman Lee, así que debería efectuar un registro. Como soy un Sherlock Holmes totalmente puro y totalmente pro, voy a ir directamente hasta la casa de la vieja puta esta. Bueno, acá tenemos varias cosas, como habéis visto antes, si juntamos alguna de estas, aparece como sospechoso directamente el pobre John Nelligan, pero no lo vamos a ocupar porque yo estoy seguro que no es el culpable de asesinato, el pendejo pobrecito. Bueno, vamos directamente a la casa de utensilios, la vieja debe estar ahí como siempre, no sé qué onda, está la vieja siempre parada ahí. Vamos a investigar si la vieja nos dice algo correspondiente a la carta. Sí, 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 algo nos va a decir, algo nos vas a decir vieja, pues sé que estás mintiendo, estoy recontra seguro. Ah, tenemos que pedir el acceso a los sutiles de jardinería. Madame, tenemos información de que los papeles valiosos están escondidos entre las herramientas de jardín aquí en Woodman's Lee, tenemos que encontrarlos. Oh, Dios mío, nuestras herramientas se mantienen dentro de la caja que está justo detrás de mí, aquí está la clave para abrir. Dame la llave, 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 dame la llave. Sí, sí, thank you las bolas, te vas a re cagar, te vas a re cagar vieja. Yo no sé si en este juego, no sé si en este juego en el momento vamos a utilizar armas o algo por el estilo, me parece que no, que es más que nada investigación. La T, no me parece nada acá. A ver, ah, tablones de madera, tablón suelto, es muy parecido ahorita en Carter esto, eso de, a ver, vamos a investigar el tablón que está suelto. Acá está la caja, campeón, cajita de madera, dice ahí, mirá, mirá la cajita, mirá la cajita, que flota, está flotando guacho la caja. Bueno, a ver, vamos a abrirla, a ver qué encontramos acá. Oh, hay otro puzzle, en serio, qué hijo de puta. ¿Y cómo es esto? No entiendo, ah, rotar todo, ah, perá, no debe ser muy complicado, me parece. Bah, no sé. ¿Qué más hay acá? Ah, ahí está alineado, está bien. Qué hijo de puta le pone esta seguridad de mierda. ¿Y ahora qué hago acá? Tengo la más puta idea, ah, perá, ya sé. A ver si va así, esto. No, ni amparos. Cambiar. Ah, ah, mirá. Puedo cambiar esto, ah, son varios rodillos. Oh, hijo de me. Bueno, no, está bien, está más fácil así. Porque ponemos este acá, el que es este. Bueno, sí, sí, estoy contento de poder resolver ese concepto, hijo de mierda. Coger, vamos a coger todo. Apá. Apá, 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 apá. Que la vieja tenía un romance con el jardinero. Ah, mirá la vieja putita, eh. Sabía que era puta. A ver, has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos. Y que nada bueno puede salir de ellos. Temo por lo que pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. En su divina voluntad que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Mierda. Convierte mi vida en un infierno, pero los cardinales se desvanecen. No debes temer por mí. Esa fue la carta que le mandó Judith Keiri al jardinero. Vamos a ver la carta que le respondió. Liam Hurley a la vieja. Ah, hice lo que me pediste y los escondí bien. Pero te pido que reconsideres. Te juro. Recuerda nuestras promesas. No he hecho nada deshonroso por lo que debas. No sé, avergonzarte de mí debe ser. La quiebra de Dawson y Nelligan es la que habíamos visto antes. Bueno, el fondo de inversiones, bla bla bla. Que se fueron todos al carajo. Ahora con esto. Que no debe haber nada más acá me imagino. Vamos la vieja. Señorita. ¿Qué anda pasando acá? Que se quería levantar al jardinero, ¿no? Sí, es verdad. Esta es la pelotuda. Sí, sí, sí. Me estás mirando porque tengo otra razón totalmente. A ver, señorita pecaminosa. Y quería agarrarse al jardinero. Liam Hurley. Usted y Hurley. ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? Sí, con esa cara de santita. Esos ojos verdes que tiene hermosos. Madame, estoy consciente de tu afinidad con Liam Hurley. Ah, ¿qué está hablando? Oh, ¿de qué está hablando? Uy. ¿Qui? Pelerinaje, no. Carta de Hurley, cartas de amor. Siluta en el polvo. Ah, no. No, no, no. Señora Carrey. Hemos encontrado tus letras. No, hemos encontrado. Las encontré yo. Hemos encontrado a Liam para volverlos a mí. Quiero quemarlos. ¿Por qué el señor Hurley los colocó dentro del jardín? No, no lo sé. Quiero volverlos, pero no lo conseguí verlos. No después de lo que sucedió. Bueno, aquí están. Oh, esto es terrible. Terrible. Liam, ¿cómo podía? Yo... Después de lo que ha hecho. No, no. No lo sé, no lo sé. Dejadme sola, por favor. Gracias, señora. Me sorprende si Wiggins ha conseguido encontrar a cualquier estrellita. Pero dejá de llorar, vieja pelotuda. Dios mío. Acá tenemos más cosas para hacer. A ver. Carta de Judith. Carta de Liam. Confesión de Judith. Bien. Carta de Liam con la confesión de Judith. Me imagino. Vamos, carajo. Me gusta cuando vamos resolviendo cosas. Está muy bueno. Espero que le esté gustando el juego. A mí me encanta. A mí me parece genial. Bien. Cortejo sin importancia. Se ha confirmado que Liam Hurley, o Harley, cortejaba a la mujer de Peter Cady, Peter el Negrito. Y estaba enamorado. Sin embargo, la relación no fue más que un inofensivo intercambio de cartas. Esto nos lleva a este de acá. Hurley es inocente. Ay Dios, dejen de joderme, en serio. La presencia de Hurley en Woodsman Lee en la noche del crimen se explica por sus afectos a Judith. Y por el hecho de que trabajaba allí como jardinero. Ah, esto me da vuelta a todo. Si yo pongo este acá, y este lo cambiamos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Claro, este es incorrecto. Yo no le gana es víctima de las circunstancias, no coincide ni con el perfil físico. Uy Dios, me están complicando pero zarpado. Esto se une a nada. Carta de Judith con confesión de Judith. A ver qué nos da esto. Acá hay otro más. Claro, porque el tipo pudo haber matado a Peter por el amor que tenía con la señora. Vamos a ver que si capaz está... Sí, acá me parece que en la segunda cosa está. Cortejos sin importancia. Se ha confirmado que Liam Cady cortejaba perfecto. Y la segunda es celos desesperados. Liam Hurley amaba a Judith Cady tan desesperadamente que sus celos pudieron empujarlo al asesinato. Puede ser... Acá se divide en dos esto. Uy Dios, es un quilombo esto. Es una novela mexicana. Pero zarpado. Bien, la relación de Liam Hurley con Judith Cady le proporciona un motivo para matar a Peter Cady. Bueno, esto de Hurley es inocente. Vamos a poner esto como que... Y Hurley es culpable. Si yo pongo esta acá, lo cancelo. Sí, no. O sea, todo tiene que coincidir. Pero... Como dije antes, yo no quiero culpar a alguien sin tener las pruebas necesarias de todo. Por ahora sabemos que Hurley puede llegar a ser culpable como también puede llegar a ser John Nelligan. Dios, es un quilombo esto. Esto, esto. Vamos a ir a Baker Street porque esto nada más. Esto es un barro. Que hay celos entre la vieja Judith con el jardinero. Que el pendejo se roba los bonos. Que no sé. Bien hecho, pendejo sucio. Bien. Bien hecho, Wiggins. Hout, Pattins, Marinero, James, Lancaster, Timonel, Patrick. Una cara de pelotudo que tiene el flaco. O sea, es increíble. Flaco. No sé. Tiene mucha cara de gil. Bueno. Está así como... Bueno. Patrick, Keynes, Arponero, Rolf, Ralf, Talbot, Marinero, John, York, Cocinero, Pablo, Cons, Ventrao, Arponero. Murió hace una semana. Esperá. Ah, tengo que subrayar algo acá. Pero. Pero, ¿qué? Claro, que tengo que marcar un nombre. Pero no sé cómo. A ver, vamos a ver si podemos saltar esto. Este hombre es un arponero. Ah. No quería saltarlo de esa manera que me dé la solución. Yo pensé que voy a saltarlo y verlo después. Ah, qué cagado. Bueno, mala mía, no. No sé. ¿Algún tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? ¿Un día? Ah. Él vive en un pequeño tronco de un cuarto, pero siempre está en el pub de C-Witch, donde trabaja armes para dinero y bebidas. Excelente. Aquí es tu recompensa. Dos guineas. Gracias, señor. Dos guineas nada más. ¿Cuántos serían dos guineas? Habría que averiguarlo, ¿no? Porque capaz le estamos pagando muy poco al por de Pío. Tenemos un punto de estos. No, no, no pega con nada esta mierda, no. A ver. ¿Qué tengo que hacer hoy? Este sí, acá tomando. Nada, tomando mate y... ¿Qué debemos hacer el siguiente, Holmes? Nada, vos rascate las bolas. Pues yo estoy haciendo todo, vos estás acá tomando un té, ahí agitándolo como un penotudo. La gorda sigue acá, tranquila. Sí, sí. No sé qué carajo va a ser. Calculo que tendré que ya incriminar a alguien. No tengo nada para hacer. Nada para hacer. A menos que hable con este. Con Leon Hurley. Vamos a hacer eso. Vamos a hablar con... Con Leon Hurley. Vamos a decirle lo que son las cartas de amor. Que ya sabemos que estaba seduciendo a la vieja. Bueno, vamos a interrogar a Leon Hurley. Ya que sabemos que estaba mandando cartas a la pobre señora... Ah, qué pobre. Un terrible gato era la vieja. Pero bueno. Vamos a tratar de sacar información. A ver si podemos incriminarlo. Y de... De esta manera ya sabemos que es el... No estoy diciendo otra palabra. Hijo de puta. ¿Y vos qué decís acá? ¿Qué están haciendo aquí? No he hecho nada mal. No sé, tendré que ya culpar a alguien. Pero no tengo nada más que hacer. Ay, me cago en la puta madre. Este, a ver, ¿qué me dice este? Sí, ya tengo una teoría de quién es el asesinato. No, esperá. No, esto no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Si ocupamos a Hurley? Conclusiones, ¿sabes? Claro, puedo tomar dos. Mirá, cambiar la conclusión. Digan Hurley, asesino de Peter Cary. Sus motivos fueron celos y el amor que le profesaba a la esposa de Cary. Che, estamos acá en una decisión complicada. No sé. O sea, es válido esto que dice acá. Puede haber sido que lo haya matado por eso. Aparte, concuerda con un perfil físico en el cual podría llegar a tener esa fuerza de arponearlo en la pared. Este pendejo no tiene nada. Vamos a hacer lo siguiente. No la jugamos. ¿Qué les parece? ¡Suscríbete al canal!